Los especialistas del centro asistencial son conscientes de la importancia y del significado de hacer una detección temprana de cualquier tipo de patología que afecte el funcionamiento del corazón, particularmente en la primera etapa de la infancia para iniciar el tratamiento y procedimiento quirúrgico que se requiera. Si tu hijo se pone morado, se cansa fácilmente, tiene dolor en el pecho o palpitaciones o no gana peso, te invitamos a participar este 14 de febrero en la jornada gratuita de detección de cardiopatías congénitas, enfermedades del corazón presentes al nacer. Las cardiopatías congénitas como son defectos, digamos anatómicos, usualmente requieren intervención. Uno de cada 100 niños nacido vivo sufre de cardiopatías congénitas y su diagnóstico precoz es fundamental para salvar vidas y garantizar una mejor expectativa de su condición de salud por los cuidados que se deben tener. La idea es ayudar, es poder lograr que esos niños que no se han detectado con enfermedades del corazón o que ya tienen detectado una enfermedad del corazón y no están asistiendo a sus controles, lo hagan porque el tratamiento y el pronóstico cambia rotundamente entre más temprano se hace el tratamiento y el diagnóstico o el diagnóstico y el tratamiento. Entonces sí es importante detectarlo precozmente y tratarlo precozmente, usualmente son enfermedades que tienen tratamiento. El próximo lunes 14 de febrero la jornada gratuita de exámenes para diagnóstico de cardiopatías congénitas de la Fundación Cardiovascular en el Centro Comercial de la Florida entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche.